Yo estaba esperando que fueran las 9 de la mañana para prender la lapavajillas por el tema del ruido, porque vean, quiero que se lave y aparte necesito meter estos platos todavía, ya no caben, ya tiene el jabón adentro, le voy a poner una hora a ver si jala, pero me quedé chismeando con mis amigas de Japón y de México, una hora estuve sentada, qué bárbaro, les diría que perdiendo el tiempo, pero también descansar es una inversión en esas alturas de la vida. Ayer no les subí el video porque me enganché platicando con ustedes, echando el chisme, así que voy a hacer la miniatura y ahorita se lo subo. Oigan, le acababa de imprimir a José esta camioneta porque él cree, amigos, que tiene cierto poder telepático con la impresora y lo que él piensa va a aparecer ahí, pero no sabe que yo estoy aquí en frega buscando imágenes, pasándolas a un programa para imprimirlas. Y así me ha tenido imprime e imprime cosas. Oigan, amigos, traigo la piel chinita porque me estoy congelando, pero también porque ando de manga corta, ¿quién me manda? Es que sigo en pijamas. Ahorita ya me voy a cambiar para darme una manita de gato y les quiero enseñar también mi skin care. Por ahí me preguntaron, una persona nomás, no crean que 20 mil, me preguntaron que sí que estaba usando ahorita en la carita y con mucho gusto yo le voy a responder a esa persona. Háganme un favor y no me pregunten porque tengo la placa de YouTube en el baño, porque ni siquiera yo sé. Ahí apareció un día y no la he movido de lugar. Yo utilicé el botiquín para guardar mis cremitas. Déjenme ver si les puedo mejorar la luz. No se las puedo mejorar, compas, es todo lo que hay. Es lo que hay, diríame, amigo. Sigo utilizando el mismo tónico. Les voy a dejar por acá la marca y la foto con el producto bien, por si no se distingue bien. Me lavo mi carita, me aplico el tónico súper refrescante y espero que se absorba. Y lo que sobra me lo pongo en el cuello porque nadie me explicó que las arrugas del cuello no se quitan, amigos. Hasta que me empezaron a salir y me empecé a preocupar. Después me pongo este maravilloso producto que tiene tres cosas diferentes. Ácido hialurónico, vitamina C y una cosa que no puedo pronunciar, que les voy a dejar por acá. Me lo recomendaron mucho. La verdad es que está cariñoso. Bastante, diría yo. Pero me encantó, me encantó porque me ahorro muchísimos pasos. Vean, cuando lo aplasto salen literal tres productos diferentes. Lo mezclo y lo aplico y con un solo uso. Aparte huele delicioso, amigos. Está caro, sí. Me lo volvería a comprar, por supuesto que sí. Y otra vez voy a esperar a que se absorba. Después utilizo esta crema de día y de noche. Me encanta. Tengo, amigos, muchísimo tiempo usando esta marca y no la he cambiado. Acá estoy en el baño. Uso poquito producto. De hecho, esto es bastante. Y me lo aplico en la cara o en las manos y doy toquecitos. Les digo que es bastante. Si me puse mucho. Te tienes que poner como la mitad de eso. ¿Qué pasa, José? ¿Te quieres lavar los ciencres? El cuello también es muy importante, chicos. Muy importante. Y ya para terminar, le robo un poquito bloqueador a Jera. Este es un bloqueador japonés que has de cuenta que te estás poniendo agua en la cara. No se siente nada pesado. Porque el mío, me equivoqué y compré uno que es con minerales. Y me deja la cara súper, súper blanca. Y el bloqueador siempre va, aunque no vayas a salir de la casa. O sea, hay que ponerse y embarrarse toda la carita y el cuello. Y esa es básicamente mi rutina de skin care de ahorita. En la noche repito exactamente lo mismo. No agrego nada diferente. Ya mañana, por cierto, nos vamos a ir a cortar el cabello. Los niños y Emilia Jera se los va a llevar a que se corten el cabello mientras yo me lo estoy cortando y pintando. Bueno, no yo. Voy a ir a un salón. Pero no tengo ni idea de qué me voy a hacer. O sea, sé que ya lo quiero corto. Porque vean, traigo, amigos, unas puntas lácteas otra vez. Ahorita me voy a poner a buscar imágenes en Pinterest. A ver qué se está usando. Sé que quiero algo cobrizo, como siempre. Pero, pues, el estilo de corte no sé qué quiero. Ya viene Jera ahorita para dejar a Emilia. Y me escribió que van a hacer una carne asada ahí en su trabajo para despedir a no sé quién. Que si quería que trajera comida. Amigos, hasta la pregunta ofende. Por supuesto que le iba a decir que sí. Pero la verdad es que le iba a quitar mucho tiempo. Entonces le dije, ¿sabes qué? No te preocupes. No pasa nada. Mejor, o sea, si quiero, en dado caso, pido Uber Eats y ya. Aunque la otra vez les estaba comentando esto en un clip y lo eliminé. Amigos, no saben lo caro que es acá comer Uber Eats, comer en restaurantes. Yo me acuerdo cuando les ponía el precio en Japón. Ustedes me comentaban que estaba barato. Y yo me quedaba como, ay, si ahora resulta. Y se los prometo que sí. Sí es más caro comer acá en restaurantes que en Japón. Incluso pudiéramos hacer una comparación. Estoy segura de que acá es más caro McDonald's que allá. Comer comida rápida no es sinónimo de comer barato. Como en México, por ejemplo. Que si queremos pasar por algo rápido y unos tacos, pues te sale relativamente barato. Y la verdad es que tengo una pechuga de pollo que cocí desde ayer. Aunque ahora que lo pienso, yo creo que se la voy a dar a los niños. A ver, ¿qué me hago? No tengo tanta amor, la verdad. Vas a perder el tiempo. Estuve chada con el celular, fantaseando, viendo Uber Eats. A ver si pedía... Bueno, cuando les digo Uber Eats, amigos, son diferentes aplicaciones. No, no, ya no pido Uber Eats jamás porque me quedaban súper mal. Ay, no, pero no. Imagínense, hasta a mí se me remuerde la conciencia pedir. De tarifa, de servicio, nada más. De la pura entrega me agregan mínimo cinco dólares. Y luego aparte de esos cinco dólares de envío, tienes que dar como cinco dólares de propina. Llevan diez dólares nomás por pedir. Ni siquiera incluyendo la comida. Entonces dije, para comer yo sola, mejor espero ajera. Porque me dijo, si no pedimos en la tarde, podemos pedir en la noche. O una mejor opción es que él pase por la comida al restaurante. Porque ni siquiera nos queda tan lejos. O sea, si está lejos para que el repartidor venga en bicicleta, no andan repartidores aquí en bicicleta. Siempre son en carro. Por eso la tarifa de entrega es más cara, obviamente. Que por cierto, la otra vez, como me estaban quedando tan mal los repartidores, yo dejé de dar propina antes de recibir el pedido. Porque yo siempre pedía, daba propina de una vez y siempre me quedaban súper mal. Entonces tenía que mandar un mensaje reclamando a Uber Eats o a la aplicación que estuviera usando. Me regresaban mi dinero, pero no me regresaban lo que había dado de propina. Y cuando les digo que me quedaban mal, es que me dejaban el paquete en otra casa. O sea, ni siquiera me llegaba la comida, amigos. Entonces, al final de cuentas, yo siempre terminaba perdiendo esos 5 dólares de propina. Porque la aplicación no se hacía responsables. En la última ocasión pedí unas alitas. Era un paquete de 10 alitas. Y dije, no voy a dar propina. Ya que me los entreguen, te siguen dando la opción de dar propina. Entonces dije, bueno, ya que tengo asegurada mi comidita, voy a darle propina al repartidor. Me llegué el paquete y lo abro. Tenía 7 alitas. En el restaurante solo hay dos opciones. Puedes pedir o 5 alitas o 10 alitas. Y me llegaron 7. Entonces, sinceramente, dudo que la persona que las estuviera cocinando no se diera cuenta que tenía 7 alitas en lugar de 10. Para mí, que repartidor se las bajoneó en venganza porque no le di propina, según él. Pero sí le iba a dar propina, amigos. Solo que pues estaba esperando precisamente que me llegara bien el paquete. De hecho, de esa misma aplicación, hay un video que se hizo viral. De una persona que no le entrega propina a la repartidora. Y la repartidora llega y entrega su paquete. Pero le había dejado una nota adentro, un poquito como que subida de tono, donde le reclamaba el no haberle dado propina, ¿no? O sea, se la dejó por escrita. Entonces, llega la repartidora, entrega el paquete y está la camarita grabando las que tienen todos en la puerta. Y la persona cuando lo recibe, saca el billete de la propina y la repartidora se queda como... No, no, no. Así está bien. Así está bien. No me entregues la propina. Y la persona de... No, pues es tuya. Te lo mereces. Es tu trabajo. Es tu propina. No, no, no. Así está bien. Así está bien. Y era porque le había dejado una nota donde se le estaba mentando adentro del paquete. ¿Qué onda, amigos? Se me le manda preguntando desde la sala que si me tiré uno. Yo creo que es por el olor delicioso de mis guiosas. No pedí Uber Eats, pero sí me quedé con antojo de comer cochinero. Así que me ando descongelando ahorita unas suculentas guiosas. Estas de aquí son de una marca coreana que me gustan mucho porque están súper rellenas. Están rellenas de carne de cerdo con verduritas. Voy checando cómo van. Esta ya está bien doradita. Y aparte me voy a hacer acá unos fideos picosos coreanos. ¿Me da tantita, por favor? Todo se derrumbó. Déjenme les muestro esta delicia, amigos. Por supuesto que aquí nadie se iba a quedar con el antojo. No me puse ni mantel. Tengo mis guiosas acá. Y esto que ven aquí es salsa de soya. Mitad de salsa de soya, mitad de vinagre. Bueno, de hecho le puse tres cucharadas de salsa de soya. Y dos de vinagre porque se me hizo muy avinagrado. Esta es la salsa perfecta para comer guiosas. Y aquí tengo mis fideos carbonara, que son súper picosos. Y un ponche de frutas atrás. Así que me voy a comer esta delicia mientras veo algo relajante e inspirador en YouTube. Panza llena, corazón contento. Y aparte, qué felicidad que hoy es viernes. Los niños están dormidos. Por eso pude ver videos mientras comí, amigos. Vean, eso fue todo lo que quedó de mi plato. Quedé súper, o sea, no, no quedé satisfecha. Quedé llena. Llena es más que satisfecha. Pero lo gocé demasiado, ¿eh? Ahorita voy a cargar los platos en la lavavajillas. Para que se vea un poquito más despejada la cocina. Y me voy a echar un ratito con mis polluelos. Jera, acabo de regresar del súper. Varias personas me dijeron que no ha estado saliendo los videos. Sí es porque está muy ocupado. Varias personas han dicho que se ve cansado. Sí está cansado. Ay, qué gacha. O sea, sí es cierto, pues. Pero no me tienen que... No, lo tienen que echar en cara. No, nadie se lo está reclamando, amigos. Ya saben, la misma historia es siempre. Mucho trabajo, mucho trabajo. Y mucho trabajo. Y picabú. No es cierto. Este... No, estamos pilas aquí listos para la acción. Este... Sí estoy... Algo sobrecargado. Pero pues no pasa nada aquí. No, no pasa de que... De que le echemos más ganas y ya. Se trata de... No rajarse. Por tener los guantes siempre arriba. Y de comer muy rico. Y por eso, mi raza. Fui a la tienda mexicana. Qué bonito, ¿verdad? Se dice eso. O sea... Y fui por unas tortillas de maíz, una panelita y unos panecitos de chocolate que no nos patrocina, pero si nos patrocina, decimos la marca. Es cierto, unos gancitos bien buenos. Ay, que José los está moliando por allá. ¿Me abré? Sí, te lo voy a abrir. ¿Y? Pero mi papá no comió nada. Trajiste dos paquetes. Sabe, bueno, porque yo congelo estos paquetitos. Ya teníamos varias semanas sin tortillas. Y cuando estábamos en Japón, pero veábamos mucho, le decía... Cuando me decía que vamos a desayunar, le decía de broma. Ay, ¿por qué no vas a la esquina por unos taquitos? Ahorita nos va por unos taquitos porque no hay necesidad. Ya tenemos la carnita aquí. Pero sí le... Sí dijo como que no quieres que vaya por tortillitas porque no hay. Y vean, amigos. 10, 10 de la mañana y hay tortillas en esta casa. Yo voy a picar cebollita y cilantro. Creo que nunca lo han probado, amigos. ¿Has probado ese gantito, mi amor? A ver, si te gusta. Bueno, sí probé antes uno, pero más blandito, pero sin chispitas. Creo que era un chocorrol. Sí, 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 un chocorrol. A ver, ¿cómo era de ese? No está mal. No está mal. El no está mal es la manera de decir de Emilia que está rico. Estamos trabajando en eso. No saben cómo me parte el corazón cuando come algo. Y me dice, no está mal. ¿A ti te gustó o no está mal? Bueno, no está mal. Es porque está bueno, pero no tan bueno. Pero hay que ponerlo en el plato, chico. Ok, la calificación de Emilia es... Está bueno, pero no está tan bueno. ¡Comí de tuyo! José está luchando por su vida, por su pedazo. Así que vamos a asumir que le encantó. Chispas. Chispas. Disculpen las informalidades. Esta vez no hubo ni manteles. Tenemos aquí trabajitos de Emilia. Yo he estado trabajando hace rato. Y vamos a desayunar frijoles puercos. Por aquí tengo de la carnita. Me voy a hacer unos tacos con esto. Panelita que acaba de comprar Jera. Y Jera se hizo unos frijoles como refritos con huevo. Que al parecer están deliciosos porque ni siquiera habla, amigos. Nos tenemos que apurar. Yo todavía me tengo que meter a bañar. Y cambiar a los niños. Amigos, vean el corte de cabello antes de que se desbarate. Porque yo no me voy a poder hacer esto después. Me gustó mucho el color. Me gustó mucho el corte. Qué diferencia como lo traía. Eres ordenado. Chiquito de maconadillas, por favor. Y apeladas, para ambos. Ahorita estamos esperando la comida. Y de aquí nos vamos a ir a un parque, amigos. Porque el día está hermoso. Estamos a unos deliciosos 18 grados. 13. Ah, ¿y eso qué es? Dice 18 y aquí dice 13. Bueno, tenemos la duda si el 18 es adentro del carro o afuera. Pero el día está muy delicioso, amigos. Tuvimos que hacer una pequeña parada. Porque la llanta de atrás del carro viene baja. Bastante baja. Entonces Jera va a ponerle un poquito de aire. Se está pagando con la tarjeta de crédito, amigos. Porque hasta el aire te cobran. Ya vamos a llegar. Le voy a subir más al aire. Hace mucho que no te mareabas en el carro. Ahí está. Ahorita va a empezar a enfriar atrás también. Es que no siento que salga aire. No, 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 no. Ahí está. No, está bien lejos de mí. No nos va a encontrar aquí. Nos van a encontrar así. Acá de lo que se pide. Ay, qué fuerte. Ay, qué fuerte. Tuvimos que regresar para que Jera le pusiera aire a la llanta. Porque amigos, está ya al ras del piso. Entonces de aquí nos va a ir a dejar y se va a ir a un lugar a que le cambie la llanta, a que la parche. No sé por qué dice que algo se le encajó. Que es lo que está haciendo que se salga el aire. Y en lo que él estaba intentando cambiar la llanta en el parque, pues ya los niños como se acorrieron un poquito. Voy a llegar yo por mientras a bañarlos. Porque pues como les cortaron el cabello, no les he enseñado su nuevo look. Están llenos de cabellitos. Entonces una buena bañada los dos. Cenita y a dormir. Yo no sé qué sorpresa traía Jera en mente. Pero como que algo estaba, amigos, planeando de ir a cenar a un restaurante coreano de la nada. No sé por qué. Incluso cuando pasamos por las hamburguesas, le digo, amor, nada más te piste una hamburguesa sin papas y nada. Ay, es que ya me están arruinando la sorpresa. Los quiero llevar a un restaurante. Y por eso no estoy comiendo, pero tú ya estás comiendo dos hamburguesas. El caso es que su plan era después del parque ir a cenar a este restaurante. No tengo idea cuál es. Pero como sea, se nos terminó cebando el plan. Ni modo, mañana será otro día. Ayer me fui a dormir y ni siquiera me lavé la cara. Ahorita me la voy a lavar ya que haga el desayuno. Dormimos a los niños. No le digan Emilia. Pero después bajamos, pedimos sushi y nos quedamos viendo una serie de Netflix. Y les digo que no digan Emilia, amigos, porque les estaba contando a la madrugada mientras tenía insomnio. Emi se siente altamente traicionada porque descubrió nuestra hora del amor. O sea, ya la otra vez vio comida que dejamos en la sala. Que se nos pasó a recoger. Y dijo, ya descubrí que ustedes cuando nos duermen se bajan y se vienen a ver todavía caricaturas y piden comida sin mí. Eso no está bien, chicos. El caso es que ayer que la estábamos durmiendo, escuchó que Jera me dijo, amor, ve pidiendo sushi porque van a cerrar el restaurante. Y luego, luego dice, papá, si van a pedir sushi, por favor me piden tofu, porque así le dice. Y me despiertan cuando se vayan para abajo. Cosa que no pasó aquí entre nos. Pero al rato vamos a ir a la tienda japonesa a comprarle tofu y a comprarle Naruto, que es lo que le encanta. Y también tenemos que hacer súper amigos, no tenemos ni pollo. Hola, chicos. El día de hoy vamos a alimentar mi único niño que es una Star Shine. Y tiene música aquí, mira. Tablas es más fácil y tiene una colonita en su cabecita. Tiene botones y si le picas a este de mucho, mira lo que pasa. Y hace un vuelo, vuelo canta. Y magic está en mis pies. Star Shine, es hora de comer. Ok. Vamos a hacer comida. Por mientras que se para aquí, esta es la comida. Vamos a hacer bolas. Oh, ¿qué es así? Me voy a hacer así. Me voy a hacer así. Me voy a hacer así. ¿Cómo se hace? Una salchicha. Le voy a poner sus ciñitas. ¿Cómo es el pan? ¿Cómo es el pan? ¿Cómo es el pan? ¿Cómo es el pan? ¿Y te voy a ayudar a hacer pollo, mi señor? No sé, no. Ah, no. No. Eso se me pide el video. Eso es todo, señor. Ya que haces el pan, vamos a mezclar el amarillo con la losa. Y vamos a ver cuál es el color, ¿no? Para ver, por seguro que no es el de naranja, o por qué el rato está hecho del ojo. Lo vamos haciendo con un video de comida de Star Shine. Ok. Este va a ser el plato. ¿Cómo es el pan? Vamos a hacer un pan. ¿Ves? Bien fácil. ¿Ves? ¿Ves? Bien fácil. Así es como se hace una comida de unicornio. ¿Ves cómo acabé un pedazo de pan y lo corté? O sea, le darte de comer. Órale, tú lo lograste. Hiciste este plato de comida de unicornio, mira. Cuéntale, Semi, que nadie le pone más limón a un tajo que un mexicano. Mexicano. Sí, porque Emilia me preguntaba, amigos, qué tanto limón le pongo a mi taco. Yo le digo, todo el limón del mundo porque somos mexicanos. Ahorita Jera fue a arreglar la llanta del carro. Se me pasó. Porque se mochó. Sí, aquí amanecimos rapeando porque no sé. Jera dice que me guardó la cebolla. O sea, pero mi esposo no tapa las cosas cuando las mete al refri. La otra vez hicimos un sondeo, mis amigas y yo, y la mayoría de nuestros esposos como que no sabe cómo guardar las cosas adentro del refri, amigos. Es de que, no sé. Hay frijoles en esta sartén. Así lo meten tal cual. No es cierto. ¿Saben qué? Porque últimamente Jera se ha estado luciendo y se ha estado pasando la comida a un topper. Pero sí, a veces como que se le llega a pasar y la mete así directo. Pero la mayoría de los esposos de mis amigas así lo meten. O sea, incluso si pudiera meter la licuadora con el caldo adentro, lo metieran así adentro del refri. Amigos, les tengo que contar lo que acaba de pasar. Es una mensada, pero si se llevan un mensaje de esto, bueno, y si no, también. Hay dos cosas que yo cuido como oro molido. Porque no es que sean muy caras, pero son dos gustitos que me di hace mucho tiempo. De esas veces que dices, ay, está muy caro, no vale la pena, puedo comprar lo mismo. A lo mejor con una calidad más baja, pero muchísimo más barato. Pero son cosas que yo dije, ni más. Yo me lo merezco, merezco tener cosas bonitas en mi casa y las compré. Una de esas es el cojín de la sala. Un cojín peludo que compré en Sarah Home. Creo que me costó como 120 dólares. Yo sé que no te desbancas por 120 dólares, pero para mí, para un solo cojín, a mí se me hace caro. Y el otro es una cobija que tengo, que ni siquiera es para cubrirte. Es una cobija de adorno que se pone arriba del colchón. Y bueno, no saben cómo los cuido esas dos cosas. O sea, vean cómo está mi casa siempre patas para arriba. Pero eso es como mi pequeño gustito, ¿saben? Ustedes saben que yo les he platicado que mis hijos creen que todo lo que hay en esta casa es para su entretenimiento. Y la cobija y el cojín se los he especificado mucho a ellos que les encanta hacer campamentos. Que por favor, no la agarren, que no la dejen en el piso, etcétera, etcétera. Ahorita yo dejé mi taza de café, que ando paseando por toda la casa, ya estaba súper frío, arriba de la mesita que tengo enfrente de la televisión, en la sala. Y José estaba dando vueltas alrededor de la mesa y se le cayó la taza. Y casualmente, el cojín blanco estaba en el piso. Y adivinen dónde cayó el café. Exacto, en mi cojín. Mi primera reacción fue como que... Y me quedé así, solo un segundo, amigos. Respire. Y esto ha sido una de las cosas que me costó mucho trabajar con Emilia, pero al fin y al cabo, pues Emilia es mi primera hija, es mi maestra. Ya lo tengo bien trabajado. Entonces fue un... José, tuviste un accidente. Se lo dije tranquila, vamos por una toalla y lo vamos a limpiar. Y ya, incluso Emilia también lo ayudó a limpiar. En lo que ellos lo estaban limpiando, yo le quité la funda, me fui al baño, le puse dos gotitas de jabón. Yo pensando, o sea, ni para qué lo hago, esto no se va a quitar, es imposible. Amigos, uno, dos y ya estaba el cojín blanquísimo como siempre. A lo que yo voy es que muchas veces pasa, que los niños llegan a tener este tipo de accidentes. Y nosotros, pues también, no lo voy a invalidar. Justamente reaccionamos de, no, o sea, mi sala, mis sillones, te dije que no lo mancharas. Y les pegas una regañadota y nada más vas por un trapito, lo haces así y se borra. Y después te sientes súper mal. Como que ve todo el escándalo que hice para nada, ¿sabes? Aparte yo no les dejé ninguna lección a mis hijos. Nomás les grité y los asusté. Y sí es algo que, sinceramente, me costó mucho. Me pongo una estrellita con Emilia. Y ahorita, pues ya lo tengo más naturalizado. Porque obviamente mi piloto automático era el reaccionar de, no, te dije que no, que te hubieras cuidado, que no te hubieras corriendo a la sala y así. Pero bueno, lo que fuimos trabajando. Y me encanta porque cuando a Emilia se le cayó un vaso, de hecho hace poquito se le cayó un vaso de agua, yo estaba en la cocina lavando los platos y nada más veo que ella va a arrancar las servilletas azules. Y le dije, ¿qué pasa, amor? Y me dice, ah, nada, mamá, solo ten cuidado si vas a la sala porque se me cayó un vaso con agua. Pero ahorita lo voy a limpiar, no te preocupes. Ella no tiene una reacción de miedo ni de que me tenga que decir mentiras, de que tuve un accidente, al contrario, confía en mí, se acerque, me dice, nada, mami, no pasa nada, solo tú no te preocupes, no te acerques a la sala porque no quiero que te vayas a ensuciar. Y es esa confianza que queremos ir generando con ellos desde chiquitos para cuando sean grandes. Que sepan que se pueden equivocar como yo me equivoco y como me disculpo con ella la otra vez. Uf, amigos, no crean que soy ni cercanamente perfecta al antier justo. Tuvimos un pleito gigante en esta casa. Le levanté la voz porque yo ya estaba muy, muy, muy cansada y se la levanté, pero con ganas. No saben cómo le costó a ella salir de eso a pesar de que ya me había disculpado. Decía que le rompí el corazón, no me quería hablar. Me hacía dibujos en un pizarrón que tiene acá y me hacía su corazón. Me dibujaba un corazón y me lo dibujaba roto. La verdad es que sí, sí me olía bastante porque sé que debía respirar. O sea, yo le pido a ella que respire, pero pues con el ejemplo también se lo tengo que demostrar. Pero bueno, también el reparar y el disculparnos es bastante poderoso que ellos sepan que todos los humanos nos equivocamos. Tampoco se trata de que le estemos regando a cada rato y estemos pidiendo perdón sin hacer el más mínimo esfuerzo de mejorar. Pero bueno, yo de verdad que sí lo intento dentro de mis posibilidades y también espero seguir trabajando en ello. Muchas veces no se ve el progreso de nuestros pequeños esfuerzos, pero se los prometo, amigos, que ahí están. Se los prometo que aunque parezca que les entra por un oído y les sale por el otro y se los tienes que repetir 200 veces, llega un día, a lo mejor a la 300, ¿qué no entienden? Y dices, wow, o sea, mi esfuerzo de verdad está siendo recompensado. No nada más estoy inventándome todas estas cosas que leo y que me informo y están yéndose a la borda. No, nomás les digo, no se desesperen, lo están haciendo bien, está sirviendo lo que están haciendo, sus esfuerzos, todo aquello que están haciendo por mejorar esa versión de ustedes para ustedes y para sus hijos sí está dando recompensas. Y si un día llegan a perder la paciencia, como todos, amigos, se vale. Es parte de, recuerden nada más, de siempre reparar. Es muy importante reparar. Yo sigo en pijamada y con la ropa del gimnasio de Jera aparte. Ya me voy a cambiar. Jera no encontró ningún lugar abierto para arreglar la llanta, se fue desde hace como dos horas y al final terminó en Costco donde también arreglan llantas y sirvió para que pudiera ser parte del súper. Después de ahí me dijo que vamos a ir a Target. No sé por qué quería ir a Target, se me hizo raro. Hasta ahorita, si le estoy muy sincera, no me vayan a matar, amigos. Yo no sé si es a la tienda específicamente a la que hemos ido porque solo hemos ido a una sucursal, pero hasta ahorita no me ha vuelto loca. Target, como muchos me dijeron que iba a enloquecer. Si tienen cosas muy bonitas, lo acepto, pero no siento esa necesidad compulsiva que ver muchos reels de ¡Ajá, vamos a Target! Todo puede cambiar. Tampoco estoy cerrada a que se robe mi corazón uno de estos días. Seguimos esperando a que llegue Jera. No he cambiado a los niños y me voy a poner a recoger amigos porque él se fue a lavar el carro después de Costco. Va a llegar súper tarde y aparte ya se nos cruzó con la siesta de José. Entonces tengo que esperar a que se despierte. No sé si vamos a comer aquí, si vamos a pedir comida o qué show. Pero, Emi, hay que recoger el plato de la mañana y llevarlo a la lavaplatos, por favor. ¡Qué bárbaro, amigos! Que se nos fue todo el día, todo el fin de semana con el tema de la mendiga llanta. Todavía Jera no regresa de Costco. Yo creo que ya está a punto de estar listo y me puse a hacer comida porque de aquí a que salgamos, vean. Aquí tengo tachiki que Jera lo compró en Costco y lo ando dipeando con una varita de apio. Es súper fácil de hacer, amigos. Hagan de cuenta que agarran yogur griego y luego rayan un poquito de pepino. Le ponen también ajo y eneldo. Y sabe, amigos. ¡Uf! Les tengo ya la receta en el canal. Se las voy a dejar por aquí. Eso sí, tiene que ser un yogur griego bueno. No esos que son yogur griegos que son súper suavecitos. No, tienen que ser de los espesos. Y es súper rica, súper fresca. Oigan, yo paso a despedir este video. Como siempre, no grabé la despedida. Ya saben que yo grabo despedida el día que edito. Así que en este momento me voy a dedicar a terminar de editar el video y subírselos para que tengan un excelente miércoles ombligo de semana. Les mando un fuerte abrazo. Espero que sigan teniendo una excelente semana y espero poderles subir un vlog más durante esta semana. Gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazote, amigos. Muchas buenas vibras y nos vemos en el siguiente video. Bye, gone, mata, bichos.